Bueno, vamos a la actualidad. PRM, Partido Revolucionario Moderno, Partido de Gobierno. No podemos negar que el PRM, el Gobierno, el presidente Luis Abinader, aún con las adversidades, con las dificultades, con el desgaste que crea el poder, está muy bien situado. Las mediciones dan como favorito al jefe del Estado y a su reelección, aún con la terrible crisis económica que existe en el país, con la inflación existente, el PRM se ve sólido, se ve puntero y por ende la reelección del jefe del Estado. Ahora bien, de una u otra forma, ese posicionamiento, ese posicionamiento que no se puede negar, ha influido en lo que conocemos como triunfalismo. Creo que hay un exceso de triunfalismo en el Partido Revolucionario Moderno. Los PRMistas están fuera de control, están ansiosos, se sienten en la estratosfera. Muchos entienden que están por encima del bien y el mal. Y se reflejan como los peledeístas, cuando entendían que bajo ninguna circunstancia iban a salir del poder. Un exceso de seguridad que es peligroso. En política, el triunfalismo y el exceso de seguridad es peligroso. ¿Por qué? Porque cuando te sientes seguro, cuando te sientes triunfal, comienzas a tener confianza y comienzas a subestimar. Y en política, no se puede subestimar a nadie. No hay enemigos pequeños en política. Y mucho menos cuando se habla de una alianza que está al doblar de la esquina. El PRM tiene que entender que la alianza entre el Partido de Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo es una realidad. Y tiene que recordar que ese partido unificado, tenemos que recordar que el PLD está dividido porque la fuerza del pueblo es más que un desmembramiento del PLD, que ese partido fue el que le propinó varias palizas electorales. Unificado. El PLD le ganó en múltiples ocasiones. Los derrotó. Entonces, siento, porque tengo muchos amigos que están en la papa, que están guisando bien, que están por allá, que se sienten que están más allá del bien y el mal, que nunca van a salir del poder. Y en la vida, todo tiene su final. Las grandes dictaduras han terminado. Los grandes imperios han caído. Cito algunos. La Alemania nazi, encabezada por el Führer Adolfo Hitler, cayó. El Imperio Romano cayó. Acá en República Dominicana, la era del sátrapa, Rafael Leonidas Trujillo terminó. Franco en España terminó. Pinochet terminó. Chávez entendía en Venezuela que iba a ser para siempre. Términó. Todo en la vida termina. Lo único seguro que tenemos es la muerte. No hay otra cosa en la vida que no tengamos más segura que la muerte. Imagínense ustedes lo que es un puesto político. El trajinar en el Estado. es pasajero. Pongan los pies sobre la tierra. Déjense de estar soñando y pónganse a trabajar y hacer campaña. Porque lo que viene es fuerte. Es una alianza fuerte que es real. y van a tener que derrotar a los PLDistas y a la gente de la Fuerza del Pueblo. Y la primera batalla campal será en febrero con las elecciones municipales. Aquí en Macorís van a tener que matarse con la Fuerza del Pueblo y con el PLD. Aquí van a sacar un candidato unificado. Aquí lo van a sacar en los dos municipios y en el país completo. Entonces, déjense de estarse matándonos con otros, de estar con un exceso de triunfalismo y pónganse a trabajar y hacer lo que tengan que hacer para que después no sufran y sientan. Gracias. Gracias.